Este es un vídeo muy especial que había prometido hacer hace algún tiempo. Se trata de los libros 15 más exactamente que han transformado mi vida. Sergio, un integrante amigo de esta comunidad, me pidió alguna vez por un comentario que recomendara cuáles eran los libros más importantes de mi vida o los libros que cada persona debería leer. Pues bien, estos son los libros que han transformado mi vida. Yo no creo que haya 15 libros, 10 libros, 100 libros mejores para todas las personas. Cada libro, incluso no hay mejores libros durante toda tu vida. Es muy probable que estos 15 libros, esta lista de 15 libros hubiese sido muy diferente si la hago hace 5 años y probablemente cambie si la hago en 10 años. Porque los libros nos ayudan con diferentes momentos de nuestra vida y con diferentes situaciones que estamos viviendo. Entonces, por eso es difícil que un libro sea el más indicado para toda la vida o hay pocos libros que nos pueden servir como referencia durante toda la vida. Nos puede ocurrir, por ejemplo, que un libro que en un determinado momento de nuestra vida nos sirvió mucho, nos ayudó a abrir los ojos y nos ayudó a salir de un problema que teníamos. Y luego, años después, cuando volvemos a ver ese libro, pues lo veamos ya como un libro un poco más primitivo, un libro un poco más básico que hemos crecido y que ya ese libro no cumple con nuestras expectativas. A mucha gente le pasa eso, por ejemplo, con un Paulo Coelho. Lo leen y pasados los años, pues ya les parece mucho más difícil tragarse todo lo que dice Paulo Coelho. Pero bien, como lo dije, no creo que exista un libro recomendado que sirvan para todas las personas. Estos libros son los que me han servido a mí para transformar mi vida, que han constituido, que me han ayudado a crear la filosofía de vida que tengo actualmente. Seguramente durante los próximos años encontraré otros libros que me hagan ver cosas diferentes y la lista cambie. Pues bien, no nos demoramos más. Vamos a empezar con los libros. Pero todo esto, después de que te dé la bienvenida a las notas del aprendiz, el lugar que está dedicado a ti, a darte todas las herramientas para que transformes tu vida, para que te conviertas en la versión extraordinaria, en la más extraordinaria versión de ti mismo y para que de esta manera viva la vida inspirada, aventurera y llena de logros que siempre has soñado y que te mereces. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en el canal, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas útiles ideas. Ah, y si ya te has suscrito, no olvides darle a la campanita de notificaciones para que cada que haya un nuevo video, te sea avisado de inmediato. Bien, pues sin más preámbulos, vamos a empezar con los 7 hábitos de las personas altamente efectivas de Stephen Covey. 7 hábitos es uno de los libros que yo creo que ha tenido mayor importancia, uno de los libros que se ha vendido más en la historia porque los principios que enumera, los 7 hábitos que recomienda Stephen Covey son muy importantes y nos van a ayudar a transformar nuestra vida. Libro muy recomendado. El segundo libro es el octavo hábito, también de Stephen Covey. Él dice, de la efectividad a la grandeza. Entonces, este libro es para convertirnos en personas extraordinarias. Me gustó mucho, me acuerdo cuando lo leí y que inmediatamente lo leí de nuevo. Y luego, años después, también lo he vuelto a leer. Tres veces creo que lo he leído y creo que una cuarta estará por caer. El tercero, la guerra del arte de Stephen Presley. La guerra del arte es un libro, Stephen Presley es un escritor y entonces nos habla de la resistencia. La resistencia es una fuerza interior que nosotros tenemos que cada que intentamos realizar acciones que nos sacan de nuestra zona de confort, acciones que están destinadas a un mayor crecimiento. Puede ser crecimiento físico, puede ser crecimiento intelectual o puede ser crecimiento espiritual. Esa salida de nuestra zona de confort no le gusta a la resistencia, a esa fuerza interior. Y entonces siempre ejerce una poderosa fuerza para dejarnos atrapados en la zona de confort, en la zona de no crecimiento. Cada que queremos realizar, por ejemplo, acciones que conllevan al crecimiento espiritual, como meditar. O acciones que llevan a un mejor estilo de vida, a un estilo de vida más saludable, como una dieta, una nueva dieta, o hacer ejercicio. O, por ejemplo, acciones que nos conducen a un mejor estado profesional, como crear nuestro propio negocio, o escribir ese libro que tanto estamos pensando en escribir. Pues la resistencia ataca y hace todo lo posible por mantenernos como estamos, atrapados en lo mismo que hacemos siempre. Y es que cuando nosotros no salimos de la zona de confort, cuando nosotros hacemos siempre lo mismo, día tras día, nuestra vida es igual, no estamos cambiando, no estamos haciendo cosas nuevas, pues no estamos evolucionando. Porque la evolución se presenta cuando hacemos cambios, cuando intentamos hacer cosas nuevas. Entonces la resistencia lo que quiere es mantenernos atrapados e impedir nuestro crecimiento. Un libro extraordinario. El cuarto libro es Mindset, de Carol Dweck, psicóloga de Stanford. Este libro es que ha estado en la lista de recomendados por algunas de las personas más exitosas del mundo. Por ejemplo, Bill Gates. ¿Qué dice Carol Dweck? Que hay básicamente dos tipos de mentalidad, mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. Las personas que tienen mentalidad fija creen que la inteligencia, la creatividad, en general, los rasgos personales son fijos. Así que el éxito que nosotros podremos disfrutar en nuestra vida, pues depende de si contamos con los rasgos adecuados. Por el otro lado están las personas que tienen una mentalidad de crecimiento. Las personas que tienen esta mentalidad creen que todo es entrenable, que todo se puede aprender, que podemos hacernos más inteligentes, más creativos, más amables, más amorosos, más lo que sea. Entonces, las personas que tienen mentalidad de crecimiento, pues tienen mayores oportunidades de vivir una vida exitosa y satisfactoria. Porque si hay algo que no les gusta de su personalidad, lo cambian. Si hay algo que no les gusta de su actual situación, pues lo cambian. Si no están contentos con su actual desarrollo profesional, pues empiezan a trabajar para adquirir nuevas competencias que les permita mejorar su situación. Si no están contentos con el actual estado de su relación, de su matrimonio, pues empiezan a tomar acciones para mejorar su matrimonio. Por el otro lado, las personas que no tienen esta mentalidad, pues si ven que su matrimonio no es satisfactorio, pues creen que es un problema que no tiene solución y que la única solución es divorciarse y encontrar otra persona que sea más apta. Entonces, adoptar una mentalidad de crecimiento es la clave para alcanzar el éxito en la vida, para alcanzar grandes objetivos. Libro súper recomendado. Las meditaciones de Marco Aurelio es uno de los libros de cabecera mío y quizá Marco Aurelio es mi personaje favorito de toda la historia. ¿Qué me sorprende de Marco Aurelio? Su humildad, su deseo implacable por ser mejor, por tratar a las personas de forma amorosa. Marco Aurelio era emperador de Roma, fue emperador de Roma. Así que era la persona más poderosa del planeta en ese momento, pero él no dejaba que eso se le subiera a la cabeza y quería tratar a todas las personas con el mayor respeto y con la mayor amabilidad. No le gustaba, por ejemplo, a Marco Aurelio andar vestido de manera lujosa. Desde muy joven, que se volvió estoico, andaba solo con una bata que era nada lujosa. Dormía en el suelo. Su madre lo tuvo que convencer que siquiera pusiera una manta en el suelo y que durmiera sobre esa manta. Es decir, a pesar de que era el hombre más rico y más poderoso, despreciaba los lujos y las comodidades porque los entendía como superfluos, como pura vanidad. Y se concentraba en ser una buena persona. Ese ejemplo lo deberíamos seguir todos. Sigo. Antifrágil de Nassim Taleb. Muy buen libro. Según Taleb hay fragilidad y lo contrario de la fragilidad no es lo robusto, lo fuerte, sino lo antifrágil. Lo frágil es lo que rápidamente se daña, que con cualquier cosa se destruye. Hay cosas fuertes que aguantan mucho más, aguantan mucha presión, pero lo opuesto de frágil es lo antifrágil. Es un concepto que él creó. Y esas cosas, las cosas antifrágiles son las cosas que cuando se ven expuestas a niveles pequeños de estrés, esas cosas se vuelven más fuertes. Como por ejemplo nosotros, los seres humanos. Si soportamos una cantidad de estrés moderado, lo que hacemos es volvernos más fuertes. El ejemplo más claro es los músculos. Cuando los músculos los esforzamos, los estresamos, a través de las pesas del ejercicio, el músculo se repara, crece y entonces la próxima sesión estamos más fuertes y podemos cargar más peso. Es decir, nos volvemos cada vez más antifrágiles. Este principio de la antifragilidad es uno de los principios que rige mi vida. Por eso casi siempre ando yo un poco menos abrigado de lo que debería para que con el frío, entonces cada vez me hago más fuerte al frío. Por eso no uso gafas de sol, porque las gafas de sol es una comodidad y entonces si aprendo a soportar el sol, pues me vuelvo menos frágil. Eso hace que las pequeñas molestias no me abrumen, que no esté uno rezongando por tanta tontería. La antifragilidad es uno de los principios que rige mi vida. El hombre en busca del sentido de Víctor Frank. Víctor Frank fue un psiquiatra que estuvo en los campos de concentración nazis. Y entonces, ¿qué descubrió Víctor Frank? Que cuando nosotros tenemos razones para hacer algo, por ejemplo, vivir, pues soportamos mucho más. Como decía Nietzsche, aquel que tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Víctor Frank se dio cuenta que en los campos de concentración, aquellos que tenían una razón poderosa para vivir, esta razón no es una razón de ellos personal, que ellos mismos consideraban valiosa. No es algo que el cielo no lo dice o que el destino, nada. Es una razón que construimos nosotros mismos. Yo quiero sobrevivir porque me están esperando mis hijos. La razón de Víctor Frank era porque él quería escribir su obra, que efectivamente ha sido una obra muy influyente. Entonces, esta es una de las claves para nosotros llegar a vivir una vida satisfactoria, una vida feliz. Encontrar las razones por las cuales vivir. Dice Buda que la vida es sufrimiento. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar razones para soportar ese sufrimiento. Por eso, libro importantísimo. Siguiente libro, Seneca. Los trabajos de Seneca. Cualquier libro de Seneca. Hay libros que venden la colección entera de Seneca. Es otro filósofo estoico sobre la brevedad de la vida, sobre la felicidad, los tratados morales, las cartas al auxilio. Bueno, en general, todas las obras de Seneca son extraordinarias. Es uno de esos filósofos que podemos tener al lado de nuestra cama para consultarlo y que nos ayuda a vivir de una manera más apropiada. Maestría de Robert Greene. Maestría, todos debemos en nuestra vida adquirir maestría en algo, volvernos buenos en algo. Eso es algo de las cosas que le da sentido a nuestra vida. Satisfacción, nos sentimos orgullosos de nosotros mismos. El orgullo es el amor justificado por nosotros mismos. Y cuando nosotros somos competentes, nos volvemos maestros en algo, sentimos orgullo por nosotros mismos. Y entonces ese sentimiento, esa autosatisfacción con nosotros es una de las condiciones fundamentales para vivir bien, para nuestro bienestar emocional. El siguiente libro es el libro, el libro más influyente en mi vida. Los ensayos de Michel de Montaigne. Michel de Montaigne fue un filósofo francés que lo que hizo fue encerrarse en su torre. Era un hombre rico, no tenía necesidad de trabajar mucho. Y entonces se dedicó a ir documentando su vida, a ir diciendo qué era lo que le pasaba en su vida y más concretamente a qué era lo que le pasaba por su mente. Montaigne era un hombre excepcionalmente culto. Su biblioteca era extraordinaria, pero lo que lo hizo grandioso es que juntó esa cultura que tenía con la observación de lo que pasa en su propia mente. Los libros son importantes, los libros nos dan, nos abren los ojos y nos dan mucha información valiosa, pero igualmente importante es observarnos a nosotros. Si nosotros queremos realmente volvernos sabios, tenemos que aprender a dedicar tiempo a observar qué pasa en nuestra mente. Lo que pasa en nuestra mente pasa en las mentes de muchas otras personas. Entonces entendemos mucho mejor lo que significa ser un ser humano. Por eso cuando leemos a Montaigne, muchas veces decimos, pero Montaigne, ¿cómo me puede conocer tan bien? ¿Cómo sabe lo que estoy pensando? ¿Cómo sabe lo que estoy sintiendo? Pues precisamente porque él observaba su mente. Los ensayos de Montaigne es un tocho grande, pero muy recomendable leerlo varias veces en su vida. Del tener al ser de Erick Fromm. Erick Fromm escribió esto cuando el consumismo era menos grave que ahora, no existían las redes sociales ni internet, pero ya estaba el germen de esta sociedad. Del tener al ser precisamente habla sobre que lo importante no es tener, porque nuestra cultura capitalista, materialista, le pone mucho énfasis al factor económico. Las personas consideran que la felicidad constituye tener medios económicos, pero resulta que no. La felicidad proviene más de quién eres, de qué persona te conviertes. Por ejemplo, mi filosofía de vida, lo que yo creo que es el propósito de mi vida es convertirme en la mejor versión de mí mismo, convertirme en el mejor ser humano que pueda y poner al servicio de la humanidad las habilidades que pueda yo cultivar. Ese por lo menos es el sentido de mi vida y de eso se trata del tener al ser de Erick Fromm. Otro de Erick Fromm, el arte de amar. Este es un libro que abre los ojos. ¿Por qué abre los ojos? Porque desmonta lo que nosotros pensamos acerca del matrimonio y del amor. Solemos pensar que el amor consiste en encontrar a la persona adecuada y que luego, pues ya una vez encontramos a nuestra media naranja, la vida es fácil y todo es felicidad de ahí en adelante. Pero no, el amor no es una lotería que uno se encuentra, sino es algo que uno construye. Amar es un verbo y entonces es una decisión. El amor es la preocupación por el bienestar de otra persona. Entonces, si yo amo a una persona, yo actúo de manera que la haga feliz. El amor no es una transacción de, si tú me das, yo te doy. Si tú me haces feliz, si tú haces cosas que me agraden a mí, entonces yo hago cosas que te agraden a ti. Si tú haces cosas que me desagradan a mí, entonces yo te castigo y hago cosas que te desagraden a ti, que te hieran. Esa filosofía, la de tú me das, yo te doy y si tú me das placer, yo te doy placer. Si tú me das infelicidad, yo te devuelvo infelicidad. Es más o menos la dinámica que rige todas las relaciones de hoy en día, la mayoría de relaciones. Por eso, este libro de Eric Fromm es muy importante porque nos ayuda a entender realmente qué significa amar. Sigamos, La Ciudadela Interior. La Ciudadela Interior es un libro de Pierre Hadot, un filósofo francés. Pierre Hadot consideraba la filosofía como un estilo de vida. La filosofía nos tenía que ayudar, no para hablar en los cafés ni para ser muy interesantes, sino la filosofía nos tenía que dar guías para cómo vivir. Es decir, los libros de Pierre Hadot son extraordinarios y este, La Ciudadela Interior, me gusta mucho porque es acerca de mi personaje favorito, que ¿cuál es? Marco Aurelio, eso es. Es un examen exhaustivo de la obra de Marco Aurelio, las meditaciones y también de lo que sí, de la filosofía estoica, que es una gran filosofía. Entonces, pues, es un libro extraordinario porque no es un libro académico de lo que significaba ser un estoico, sino que es un libro acerca de cómo el estoicismo nos ayuda a ser mejor, a contribuir a nuestro crecimiento espiritual. Libro importantísimo. El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Sobre este libro hablé hace poco, hice un vídeo. Es un libro sobre lo importante que es estar aquí en el ahora. Casi nunca estamos aquí en el ahora. La mayoría del tiempo estamos o en el futuro imaginándonos desgracias, preocupándonos por cosas que no han pasado o estamos en el pasado arrepintiéndonos con remordimientos de cosas que han ocurrido o deseando que nuestro pasado hubiese sido diferente, cosa que es ridícula porque eso es algo que no puede hacer. Cuando no estamos atentos a lo que está pasando en el momento presente, no estamos viviendo plenamente, no estamos viviendo al 100%. Si nosotros estamos aquí, pero nuestra mente está en otro lado, distraída, pensando en el futuro, pues no estás viviendo el ahora, no estás viviendo tu vida al 100%. ¿Por qué? Porque tu vida solo la puedes vivir en el momento presente, aquí y ahora. Becoming Wise de Krista Tippett es el último. Hacerse sabio. Krista Tippett tiene un podcast y en ese podcast invita a personas que ella los llama genios espirituales, gente que ha crecido espiritualmente mucho. El libro es una recopilación de las conversaciones más importantes o las más relevantes que ella considera con estos genios espirituales. Es un libro extraordinario que nos ayuda a evolucionar espiritualmente, a convertirnos en mejores personas y amar de mejor manera, amar más grande de lo que se trata este canal. Entonces, un libro poderosísimo, con ideas extraordinarias. Esos son los 15 libros más importantes para transformar mi vida. Existen otros libros que me han ayudado a aprender marketing, otros que han ayudado a aprender estrategia, cosas de esas, que quizás más adelante estaré haciendo algunas listas sobre otro tipo de libros. Pero estos son los libros sobre los cuales yo baso mi vida, que han tenido una influencia determinante en cómo vivo. No son los libros para ti todos, ni estoy diciendo que sirvan para todas las personas. Son buenos libros. Puedes escoger alguno para leer o todos si quieres y creo que obtendrás buenos beneficios de su lectura. Amigo mío y amiga mía, si el vídeo te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a hacer viral la sabiduría para que más personas lean que leer es importante, transforma nuestras vidas y de esta manera puedan vivir mejor. Si aún no te has suscrito y quieres recibir más contenido como este de forma gratuita, abajo en la descripción, en el primer vínculo, te puedes suscribir a las notas del aprendiz. Te llegarán no solo los vídeos, sino también los artículos escritos y otra información relacionada con las notas del aprendiz. Bien, recuerda que todos los días me levanto pensando en ti, en cómo puedo ayudarte a crecer más rápido, a respirar más fácil y amar más grande. Por eso nos vamos a ver súper pronto. Pero, mientras tanto, cuídate. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.